Sin límites. Sin límites. Porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Es un tema como interesante y es tan cotidiano que a la larga no lo tenemos de tal vez tan consciente. Es un tema que incluso nos lo propuso nuestra querida amiga Silvia Cruz que está hoy también con nosotros junto a Gilbert Carazo. Ya se los voy a presentar. Responsabilidad afectiva. Y creo que en alguna oportunidad hemos estado hablando mucho de patrones como de victimización y este tipo de situaciones que de una u otra manera nos llevan a esquemas a veces de complicación. Pero ¿de qué se trata esto de responsabilidad afectiva? Bueno, espérense que creo que se me desconectó algo aquí. Listo. ¿De qué se trata esto de responsabilidad afectiva? Se trata simplemente como de poder asumirme y tener muy claro qué es lo que yo quiero, por qué lo hago. Y voy a ponerlo de esta manera. Algo que es sumamente frecuente. Es que si vos, si vos me hablaras diferente yo no me enojaría. Resulta que tengo tres años de no llamarte y ahora yo ocupo tu ayuda y me ofenda que no estés disponible. ¿Pero qué cultivé? ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo por vos? Las relaciones afectivas, las relaciones interpersonales, cualquiera, pareja, amigos, trabajos, hijos, la que sea, implican que yo tenga muy consciente o que abono la planta o se seca. Pero antes de entrarle de lleno a fondo vamos a ir con la doctora Mónica Segura a nuestra sección Confía en Vos y una pregunta. ¿Vos sos de los que caminas pensando así? Qué torta. Creo que yo no fui ni el preferido ni el preferida de mi familia o de mis padres y ando ahí siempre a la defensiva. Cuidado con esto. Ya volvemos. Hola, soy Mónica Segura, psicóloga y estamos en la sección Confía en Vos. El tema de hoy es, creo que no fue el preferido de mis padres. Y es que es muy usual escuchar en las familias ese cierto tipo de comparaciones entre un hermano y otro, donde creemos que al otro se le permite más cosas y a uno no, donde creemos que al otro se le regaña más y al otro es más condescendiente. Pues créanme que eso no debería ser así, porque de algo que estoy segura es que todos debemos ser tratados de forma justa. Sin embargo, papá y mamá, tú que nos escuchas ahí, quiero decirte que no todos los hijos se les puede tratar igual, porque tienen formas de ser diferentes. Así que también, hijo, si estás aquí viendo esta sección en Quienda, tenés que conectar con tus papás desde tus necesidades y no pueden ser igual tal vez al de tu hermano o al de tu hermana. Es necesario que disfrutemos ese vínculo seguro y que nos da cercanía con nuestros progenitores, porque ellos son la base de nuestra identidad. Así que conecten desde el amor, desde las semejanzas y no se fijen en las diferencias. Mantengan el respeto el uno al otro. Y a propósito precisamente de nuestro tema, son mis padres los responsables de eso y yo, o sea, cómo conjugamos esto, responsabilidad afectiva. Entonces quiero aprovechar para que te conectes ya con nosotros en FIDACR y nos ayudas con tu comentario, pero sobre todo con esta pregunta. ¿Vos sos responsable de tus emociones o sos de los que anda culpando a todos y a todas? Está con nosotros Silvia Cruz, bienvenida Silvia. Hola, buenos días, ¿cómo estás Rafa? Muy bien, gracias a Dios. Y también con nosotros Gilber Carazo, ¿cómo estás Gil? Muy bien, encantado de estar por acá con ese tema que está buenísimo. ¿Cómo le entramos al tema Silvia? Responsabilidad afectiva, es algo tan corriente en lo que pensamos, tan poquito, ¿verdad? Bueno, exacto Rafa, definitivamente no lo tenemos en cuenta en el diario vivir, porque eso marcaría una salud emocional, ¿verdad? De mucho bienestar para todos. Vamos a ver, se trata de vivir desde la empatía, ¿verdad? De entender cómo se puede sentir la otra persona. Y yo sé que empatía no significa que yo pueda tener o sentir lo que la otra persona está sintiendo, porque eso es imposible, ¿verdad? Pero sí entender o tratar de entrar en la aceptación de cómo puede estarse sintiendo, según mis acciones, ¿verdad? Que tienen consecuencias sobre los demás, que no es simplemente que yo voy por la vida, haciendo y deshaciendo, y que no tengo un impacto sobre los demás, ¿verdad? Perdón, fui yo, fui yo. Sí, vean, yo cuando pienso en esto, Gil, y creo que es importante como detenernos un momentito, vivimos con muchas cosas en automático, ¿verdad? Digamos, uno se levanta a desayunar y no piensa en qué come, come lo que hay, ¿verdad? Este, entramos a un trabajo y tal vez uno piensa en lo que voy a hacer, hacerlo bien y que no me echen, pero digamos, el impacto de mi conducta en ese trabajo, el impacto de mi conducta en cualquier círculo en el que yo esté. Y quiero, y pienso en responsabilidad afectiva, Gil, como la persona que dice, mi vida es monótona, mi vida es aburrida, yo no tengo amigos, a mí se me está pasando la vida. ¿Y salís? No, menos ahora. ¿Pero si vas al gimnasio? Sí, claro, pero yo no le hablo a nadie. ¿Y a vos qué te gusta? Ay, muy poco, porque a mí las pelotas de gente, pero por otro lado, tengo un discurso de frustración. Sí, y es que la sabiduría y la inteligencia emocional tiene que ver con la madurez de hacerme cargo de mis emociones, de mis relaciones, y no estar culpando a lo que no hicieron o hicieron mis papás, que sí, hay un gran impacto en la crianza, pero yo cuando uno es adulto, toca hacerse cargo. Entonces, yo no voy a culpabilizar a mi pareja de si estoy feliz o no, ni a mis hermanos, ni al jefe. Al final, yo me hago cargo y también me hago responsable de las relaciones y los vínculos que he fomentado. A veces los psicólogos no somos muy vulnerables, pero yo ya como que pasé esa etapa, así que a mí no me da pena ser vulnerable y contar mis propios errores. Cuando yo era adolescente, como la mayoría de adolescentes, no era emocionalmente responsable, no era responsable afectivamente. Entonces, recuerdo una época que tal vez conocía a personas o conocía a muchachas, y ahí con la picardía de conquistar y enamorar, y después como que perdía el interés y nada más me iba. No había una responsabilidad del vínculo que había fomentado y me iba como si nada, claro, era emocionalmente inmaduro. Y de hecho, algo que me ayudó mucho a pensar en ser responsable, no solo en relaciones de pareja, sino hasta de amistad, de familia, es este capítulo del libro El Principito, cuando el zorro le explica que una vez que usted domestica, ¿verdad? Así al solo, pero esta idea de generar un vínculo, usted es responsable de alimentarlo, de nutrirlo, de lo que pase ahí. Entonces, es algo con lo que no nacemos aprendidos, y es importante conversar de esto para ser emocionalmente responsables. Incluso en esa línea que vos la estás planteando, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, pensemos pandemia, pero pensemos en la era del internet y el whatsapp. Hay gente que es buenísima chateando, hablando, diciendo, Silvia, veámonos, cuadremos, agendemos, pero a la hora de los balazos nunca, nunca aparece. Y de un momento otro dice, es que yo al final siento que no me sale nada bien, pero es que no estoy sembrando bien. Cierto, Rafa. Bandido Gil, ¿verdad? Las dejaba llorando por las esquinas. Las dejaba picando en el punto penal. Pero fue hace mucho, bueno, no tenía estas canas, ya maduré. Claro, claro, ¿verdad? Todos, yo creo que con la madurez también logramos llegar, cuando logramos hacer esa conciencia, a madurar también nuestros vínculos, ¿verdad? Y hacernos cargo de las consecuencias de nuestras acciones sobre los demás. Y esto que nos decía Rafa, ¿verdad? Qué importante, porque realmente, vamos a ver, el hecho de que yo tenga responsabilidad afectiva o que yo tenga en cuenta las consecuencias de mis acciones sobre los demás, no quiere decir que esto me va a evitar dolor, o no quiere decir que me va a evitar que no me dañen, ¿verdad? Pero yo creo que aquí lo que logramos es que el impacto tal vez sea menor, ¿verdad, Gil y Rafa? Tal vez dándome cuenta de que, bueno, yo puse de mi parte, yo fui una persona responsable, yo traté de ser lo mejor que pude, llevé esta relación con madurez, pero, bueno, y si se terminó, se terminó y me hago cargo también y no culpo tampoco a la otra persona. Yo quisiera traducirlo para los que están en casa y ya voy a venir a leer también los comentarios que nos están entrando en FidesR. Pienso a Gil y pienso a Silvia como en estas… Es que yo soy chichoso, yo soy así, yo soy de pocas pulgas, yo soy de mecha corta, yo tengo un don de Dios, ¿verdad?, para ser insoportable, ¿verdad? Y entonces caminamos desde ahí y hay momentos en los que todos los seres humanos o nos vamos a sentir solos o, no sé, pensemos, hay gente que dice es que a mí no me gusta celebrar el cumpleaños y de un momento a otro se siente triste porque de verdad nadie lo llama. Ahora uno se salva porque la operadora del servicio, el banco y la tienda ahora mandan mensajes automáticos de feliz cumpleaños, pero hay gente que no invierte a esos niveles, Gil. Por lo menos les llegan esas felicitaciones. Claro. Se siente uno querido aunque sea por el banco. Sí. No, en efecto, son consecuencias de nuestras acciones. En este ejemplo de los ticos que estamos muy dados a decir, Rafa, tenemos que vernos, vamos a tomarnos un café de fijo, nos vemos. Y ese de fijo nunca ocurre. Nunca llegó. Entonces, si pasa un tiempo y tengo poca gente cerca, bueno, cuánto está en mis manos, de qué soy responsable, cuántas veces yo fui ese que dijo y no concretó o ese que canceló a última hora, porque qué mensaje da eso, sin palabras, pero el mensaje desinterés, frialdad y ser responsable se empieza por precisamente asumir las consecuencias de nuestras acciones y a partir de ahí cambiar los comportamientos. Ahora, Silvia, resulta que yo he tenido este discurso, que el problema está en los demás y no en mí, que eso es lo que queremos proponerles este día. Seamos responsables de nuestros procesos emocionales. Detrás de, para ponerlo en concreto, detrás de la emoción está el gesto, que es lo que vemos, el tono, que es lo que escuchamos, la conducta, que es lo que palpamos, pero el gesto, el tono y la conducta tienen que ver con mi responsabilidad emocional, y con el lenguaje mental que yo tenga. Claro, Rafa, totalmente de acuerdo. Qué difícil cuando una persona se sienta en el criterio de yo soy así y bajo esta premisa no hace ningún cambio, no acepta sus errores, no acepta que se equivoca y es una persona intransigente con la cual comunicarse es imposible. Y entonces, su pareja o sus familiares o sus compañeros de trabajo entran, pues, en una relación de conflicto con una persona así, ¿verdad? Porque no va a permitir que haya una comunicación abierta y fluida en la que pueda llegar a aceptaciones, en la que pueda llegar a cambios, en la que pueda llegar a hacerse cargo y de mira, decir, sí, es cierto, cometí este error, pero bueno, a echar para adelante, ¿verdad? Como yo digo, hay que agarrar el toro por los cuernos cuando yo tengo que aceptar que me equivoqué y cuando yo tengo que aceptar que, bueno, hice y metí la pata, ¿verdad? Y no solamente decir, no, es que yo soy así y muy bonito, oírle a la situación. Ve, hay una consulta interesante. Bueno, primero un saludo a Ruth, a Analu Cerdas, muchísimas gracias, a Carla Martínez, a Roxana, a Noticiero Ave María, que comparte nuestra transmisión, y Ana Lorena nos dice, cierto, yo aprovecho lo que tengo en ese momento y si ahora las personas son yo, yo y yo, y cuando les hacen lo mínimo, sí se dan a notar y nos hacen sentir mal. Y otra amiga nos dice, me encantaría que mi mamá escuchara esto porque ella siempre nos culpabiliza, desde que se divorció, no sale, no hace nada, mis hermanas y yo tenemos una vida y ella lo que hace es culpabilizarnos, por ejemplo, si alguna se va a la playa, llama y llama y llama, le hemos dicho que eso es molesto y entonces se victimiza y empieza con el discurso de que el día que yo me muera y si van a estar tranquilas. Sí, señores, si usted no está escuchando, son muy cansados. Y usted de verdad ocupa ir a terapia porque eso es muy cansado. O sea, sus hijos son adultos, uno no puede estar culpabilizando. De acuerdo, de acuerdo. La sabiduría, una vez más, es hacerme cargo de mi felicidad. Cosa importante que nos enseñan a los grandes maestros, empezando por Jesús, es que la felicidad no está afuera, está adentro. Entonces, la felicidad no está afuera en un carro ni en una casa, pero ojo, tampoco está afuera en mis hijos o en la atención de una pareja. Al final yo no debo depender de eso para poder ser feliz, sino más bien disfrutar las relaciones por depender de nada más que el amor de Dios y el amor propio para saberme feliz y así no pongo en manos de otras personas, ni siquiera de mis hijos o de mis padres, mi felicidad y mi paz. Sí, y es que Gil, con respecto a esto que mencionas que me parece tan importante, yo creo que tiene que ver mucho con las ganancias secundarias también que tienen las personas al manipular, ¿verdad? Entonces, ¿qué está obteniendo esta señora con ese discurso? La atención de sus hijos, aunque no sea por una buena vía, aunque no sea por un vínculo igualitario de comunicación, está obligándolos, los está manipulando, se lo dan de mala gana, pero se lo dan. Sí, pero entonces si la señora integró un mal divorcio, paralizó su existencia, las hijas crecieron y se fueron y tiene una sensación de soledad, ya solo esos cuatro ejes es motivo suficiente para que, digamos, hagamos algo. Y a ver, y no quiero caer mal, y ya el discurso de la pandemia no es justificación, porque si alguien es así durante la pandemia es porque ya era así. Claro. Solo que tal vez ahora se agudizó por… Se maximizó su conducta. Por los distanciamientos y demás. Entonces, ¿qué decirle a su mamá? Que vaya al psicólogo. Si no puede… ¿Sabe cuáles grupos ayudan muchísimo en esto? Que nacieron adscritos a Alcohólicos Anónimos, los grupos Alanón. Los grupos Alanón. ¿Verdad? Que son gratuitos y hay por todo el país. Es más, ustedes ponen en Facebook, Coda Costa Rica, que es Codependencia. Y estos grupos de apoyo para desarrollo emocional son espectaculares. Pero, señora, trabaje. También por acá… Me encanta el tema y qué bonito. Igual pasa con mi esposo. Él, cuando intentamos hablar, siempre lo que dice es, es que es usted, se justifica y me culpabiliza. Y la verdad, hemos estado en esto por años. Y él nunca acepta que se equivoca. Entonces, es muy cansado. Muy, muy cansado. Sea esposo, padre, hijo, estar con una persona, jefe, que nunca acepta, que se equivoca y siempre responsabiliza al otro, por supuesto que es cansado. Y yo creo que no es vida. Creo que no está bien estar ahí. Para tener un panorama positivo y creer que la relación vaya a mejorar, es necesario sí o sí que su esposo diga, acepto que tengo que trabajar y busque ayuda, y busque maneras de cambiar, porque si no, yo veo esto como una bomba de tiempo, ¿verdad? Que va a aguantar no sé cuánto más, hasta que un día va a tirar la toalla y con debida justificación. O lo que a veces pasa, y mi ná, ni modo, esto es. Esto es lo que me tocó vivir, ¿verdad? Porque también pasa, Rafa, que las personas… Vamos a ver, tanto él como ella, que tampoco se hace cargo de su responsabilidad, de sus emociones, ¿verdad? Porque, bueno, si esta relación no me está nutriendo y si esta relación no me da lo que yo necesito, me quedo eternamente esperando entonces que esta persona me dé algo que no puede dar o me doy cuenta de eso, me hago cargo de mí misma, ¿verdad? Ve lo que nos dice Elia, Gil y Silvia. Gracias, Elia, por el comentario. Sí, desafortunadamente, sí, hay personas así, se distancian de todos. Tengo una hermana, si la invitamos, no va, si no la invitamos, se enoja, por lo que ella anda diciendo que no tengo familia, nadie me quiere, estoy sola, nadie me ayuda y, bueno, así soy yo y es ofensiva con todos. Yo digo que es cansado de escucharla y es mejor ignorarla. Vea, yo pienso que llega también un momento a ver, que uno se mantiene cercano en la salud y en la solidaridad y en lo que compromete tal vez el estado general de vida de un ser humano, pero uno en una familia puede ser muy electivo. O sea, si Gilbert es mi hermano y cada vez que Gilbert llega se emborracha, hace ridículos, hace pleitos, ¿verdad? Ay, qué pena, Gil, pero vamos a tener que tomar un poco de distancia y eso es válido en las familias. Claro, Rafa, nosotros podemos elegir, no porque seamos familia, quiere decir que tenemos que aguantar absolutamente todas estas conductas y es que todos los miembros de una familia son diferentes. Pueden ser que existan algunos que no son responsables afectivamente, pero otros que sí. ¿Qué es lo que hace que las personas sean responsables afectivamente? Que el vínculo sea más igualitario, ¿verdad? Como en el caso de la señora que nos comentaba, muchas veces pasa que hay un rol que es dominante y el otro rol es pasivo, ¿verdad? En las relaciones, ya sea de amigos, de compañeros, de parejas. El ser responsable efectivamente nos lleva a que la relación sea horizontal, que los dos tengamos derechos y deberes, ¿verdad? Y yo asumirlos. Y también, bueno, pues en el caso de la señora que nos escribió, tomar distancia si es necesario. Gilbe, nos dicen por acá, buenas, ¿y qué hace uno con una persona que se queja de que nadie la llama, pero es que siempre tiene algún problema y nos carga de negatividad? Hablo también de una hermana. Yo la verdad he tomado distancia y se resiente, pero me llena de culpa, pero me siento mejor no hablándole. Yo he intentado que ella entienda, pero se ofende. Yo cuestionaría esa culpa, ¿verdad? Porque si siento culpas porque estoy asumiendo que debería serme responsable de mi hermana y no, lo primero que le digo es no debería, no es su hija niña que esté a su cargo. Entonces, lo primero es quitarnos esa idea de que me tengo que hacer cargo y ahí nos quitamos la culpa. Hay que entender cómo es esta idea. Yo no puedo ponerle límites a los demás. O sea, yo no puedo hacer que mi hermana no se resienta, no puedo hacer que mi hermana no sea agresivo, no puedo. Yo me pongo límites a mí misma. Entonces, lo que yo puedo hacer es de no responder una llamada que yo sé que solo es para reclamar o para cargarme y ayudar en lo que yo puedo y lo que yo puedo es cuando puedo escuchar, escucho y probablemente en un caso así la ayuda es más bien invitarle, como decía Rafa, a que pertenezca a algún grupo o alguna terapia, algo que le ayude a esa persona a hacerse cargo, pero del lado suyo le diría no pretenda hacerse cargo de su hermana sino que se va a la distancia que está teniendo. Téngala sin culpa. Y es que están viviendo desde el autorreproche también, ¿verdad, compañeros? Sí. De tirarse culpas que no le corresponden. Entonces, cuando esto sucede nosotros nos hacemos un cuestionamiento. Bueno, yo tengo responsabilidad o control sobre esta situación. Si es así, pues resuelvo y si no, pues lo suelto, ¿verdad? Como dice Gil, no podemos pretender cambiar a todo el mundo ahí afuera. Yo tengo que empezar por mí. Sí, y entonces creo que hasta este momento en el programa, si nos estás escuchando en casa, hoy nuestra propuesta es que nos escuchemos, hagamos como una revisión, ¿verdad? Esto es como que Gil diga, sí, yo siempre me quejo, qué desgracia, ya es lunes, hoy no, ya viene un ando tropical, hoy no, qué pereza, ya viene el día del padre y yo no soporto mi tata, hoy ya, no, a ver, empecemos a escuchar cuál es nuestro lenguaje, empecemos a escuchar qué es lo que yo siempre digo y tal vez podríamos hacer un segundo ejercicio, si a vos te hablaran como vos le hablas a los demás, vos tendrías una relación íntima con vos mismo, porque a veces hacer una revisión de espejo es positivo, eso es responsabilidad emocional. Gil, Silvi, nos dice por acá, buenas noches y qué se puede hacer, el caso es delicado cuando somos tres hijos, mi hermano está en drogas, ha sido muy complicado, tiene más de 30 años y tiene múltiples recaídas y mi mamá anda siempre detrás, hemos pasado por múltiples procesos de internamientos, ya mi hermano y yo no nos metemos, mi papá tampoco, pero mi mamá vive desgastada tratando de rescatar a mi hermano de las drogas, lo entendemos, ya se le ha dicho que tiene que asultar como le han dicho en los centros de adicciones, pero ella dice, su respuesta es es que ustedes no entienden el corazón de una madre, muy duro, muy doloroso, definitivamente muy duro y yo creo que definitivamente no entienden el corazón, o sea, no podemos nosotros ponernos en la posición de ese corazón de esa madre, es una situación que está viviendo ella y le toca vivir como tal, como madre de este muchacho y así a como ella va detrás de él, siento según el relato que también entonces ellas van detrás de la mamá y entonces es una cadena en donde él está jalándolas a todas, y alguien tiene que darse cuenta que alguien tiene que soltar esa situación, cambiar ustedes porque no van a lograr cambiar esa mamá, ¿verdad? Exacto, así como han soltado a su hermano con todo el dolor del alma, por supuesto, pues soltar a su mamá en las decisiones que ella tome, el hecho de que no entiendan el corazón de una mamá porque tal vez no lo tienen, no significa que estén equivocados, es que no van a poder comprenderlo y les tocará dejar que la mamá haga aquello que ustedes no están de acuerdo y no es fácil, ¿verdad? No es fácil soltar cuando es alguien a quien uno ama, entonces lo decimos desde la empatía de que entendemos que no es una decisión fácil y que duele, pero sí es lo correcto, entonces hay que soltar y ponerse uno esos límites. Sí, y yo creo que en esto no es simple, yo creo que todos nosotros como decía Bodhiel, en nuestras historias de familia hemos tenido, hemos jugado el papel del rescatista, el que empuja, el que sostiene, el que financia, el que aconseja, a veces a los psicólogos y psicólogas nos pasa mucho, ¿verdad? Cuando es la familia, ¿verdad? Que entonces hay alguien enfermo y entonces ¿qué hacemos? Pero llega un momento en el que uno tiene que ser responsable y comunicar su frustración. Yo le diría a esta amiga, a ver, que si vos estás consciente de que no quieres estar detrás de tu hermano, de cafetear, visitar, hablar, y dejar el tema de lado y concentrémonos en lo que yo puedo controlar. Por acá nos dicen, hacerse responsable de mis emociones es dejarle de hablar a alguien y qué pasa con el perdón. Bueno, qué importante, ¿verdad? El perdón para mí, no sé si ustedes estarán de acuerdo, compañeros, es una decisión propia, ¿verdad? Que la otra persona ni siquiera tiene por qué saber que yo lo perdoné. Es una decisión donde yo decido soltar lo que ocurrió y vivir, dejarlo en el pasado y seguir adelante, aprender de lo que sucedió, perdonar a la otra persona, pero sobre todo perdonarme a mí mismo, si fue que permití alguna situación, si fue que me dejé lastimar, porque vamos a ver, la gente no hace cosas simplemente, yo permito que la gente haga esas cosas en mí y sobre mí, ¿verdad? Entonces, ahí volvemos y recaemos de nuevo en el concepto de hoy, responsabilidad, no solamente es que me ofenden, no solamente es que me lastiman, es que yo los estoy permitiendo también, ¿verdad? Y hay una cosa muy bonita que escribe Willy Paul Young, él es un autor cristiano que escribe libros de sabiduría y él dice que el perdón no necesariamente es restablecer la relación con la persona, es simplemente soltarle las manos del cuello, así lo pone él, es que yo decido soltar el rencor, el resentimiento, incluso los deseos como de venganza o de que le vaya mal, pero está bien perdonar sin tener una relación con la persona, sin volverse a acercar y manteniendo los límites. Sí, yo siempre he dicho de forma muy simple, optemos por lo que nos salga emocionalmente más barato y que maximice nuestros recursos, a veces pues sí, uno quisiera, ¿verdad? vivir ahí, no sé, como Laura Ingalls en la Casa de la Pradera, bueno, esto es una referencia para los que tenemos más de cuarenta, ¿verdad? Pero a veces no se puede, no podemos vivir en el mundo de Barney y Hello Kitty, pero esto no significa que mi corazón esté lleno de odio y a propósito de esto vamos a ir a nuestra sección Sin Nudos Mentales hoy con Stephanie Vilches que nos trae una propuesta, cuando el orgullo puede más que el amor, cuidado con esto, ya volvemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Vilches y en esta sección Sin Nudos Mentales vamos a hablar de cuando el orgullo puede más que el amor y quisiera que analicemos las dos palabras orgullo y amor y liguemos el orgullo a esta parte del ego donde yo oculto mis vulnerabilidades y el amor a la decisión de verte tal y como sos, de ver tus vulnerabilidades y también poder ver las mías cuando el orgullo puede más que el amor estamos hablando de procesos de defensa y no de empatía la invitación sería entonces que nos podamos ver a nosotros mismos con amor y vernos humanos que podamos fallar y podamos vernos vulnerables los esperamos en el próximo programa Seguimos, seguimos queda difícil ¿verdad? porque en el mundo ideal en el mundo ideal todo ser humano se vuelve introspectivo es decir hace un autoanálisis se pone frente al espejo y dice así como que yo yo jodo mucho ¿verdad? y le pongo nombre y empiezo a hacer un cambio pero bueno ¿no? a veces el orgullo u otras circunstancias de la vida nos pone enfrente a la arrogancia o somos intrasicológicamente jupones para ponerlo de forma muy simple porque a ver no todo es un trauma no todo es un trastorno psicológico a veces es un tema de que no he hecho un esfuerzo por regular mi lenguaje mental para poder ser emocionalmente responsable y entonces esto es como que Gil diga bueno es que todos los carazos somos así pla pla y de manazo ¿y qué beneficios te trae? y porque yo no puedo ser diferente a veces nos justificamos en historias familiares en historias de vida y cada ser humano tiene la responsabilidad de tener como una huella emocional personal si yo creo que todos los seres humanos mientras tengamos vida estemos respirando podemos cambiar la esencia la personalidad es algo que está en nosotros y no es que tengo que convertirme en un gran extrovertido si soy introvertido pero los comportamientos esos sí se pueden modificar y si yo soy en pico jupón y digo así soy yo y no cambio bueno pues voy a la responsabilidad afectiva será que la gente se va a alejar y tengo que asumir la consecuencia y si usted tiene personas alrededor que igual no quieren cambiar es responsable distanciarse de esas personas claro claro Gil a mí me parece tan importante este punto porque vamos a ver lo que Rafa decía hace un rato vivimos reproduciendo patrones de manera automática ¿verdad? y qué bonito sería que de verdad hoy las personas que nos están escuchando y viendo hagan un alto y analicen un poquito los patrones familiares ¿verdad? porque sucede y un día de estos me pasó en consulta que me decía la mamá ah Daisy es que es hija del papá yo dije ¿qué me quiere decir con eso? es hija del papá ¿verdad? no podemos justificar conductas que no son saludables no podemos justificar el dañar los vínculos no podemos ir dañando a la gente por ahí bajo la premisa y la excusa de que es que nosotros somos así y es que así somos todos los cruz por ejemplo en mi caso los caras o los ramos ¿verdad? y entonces nos vamos dando de golpes ahí con todo el mundo por la calle esto no puede ser así tenemos que hacer conciencia y la conciencia requiere que nosotros nos metamos adentro de nosotros mismos volquemos los ojitos porque es muy fácil criticar al vecino y al otro vecino pero bueno cuando nos toca ver para adentro es muy difícil ¿verdad? y tratar de verdad de modificar esos comportamientos que no están siendo saludables entonces la propuesta de Silvia Cruz de Gilbert Carazo y de un servidor esta mañana es empezar y vamos a ir aterrizando nos quedan los últimos 10 minutos más o menos por ahí del programa entonces lo que queremos proponer hoy es que no es válido que vos digas es que en mi casa no decían te amo en mi casa los problemas se resolvían evadiendo en mi casa todo era gritos yo no sé abrazar yo no sé hablar a mí no me gusta salir yo no soy de experimentar porque ahí estamos viviendo en un guión automático que no trae beneficio alguno totalmente de acuerdo y si usted no sabe cómo hacerlo se dice bueno tiene razón yo no quiero repetir esos patrones pero no sé ni por dónde empezar no tiene que hacerlo solo no tiene que hacerlo sola busque ayuda busque material busque personas que le puedan inspirar y guiar un poquito para hacer esos cambios si porque la mente nos va a tratar de jalar a seguir haciendo más de lo mismo verdad entonces vamos a necesitar un agente que nos ayude a hacer este cambio si incluso vean sutilezas como estas llevándolo como otro plano es que yo soy súper depresivo no soy una persona que tengo depresión la cual es la diferencia que a mí no me identifica el diagnóstico verdad ok tengo conductas y patrones que se derivan del diagnóstico es que yo soy un borracho no no vos sos una persona que tiene problemas con el alcohol y creo que cuando lo vemos de esta manera podemos sentirnos gestores de cambio y eso me parece valioso por acá también nos dicen me encanta el tema una consulta cuando uno se enoja mucho porque te das cuenta que la otra persona no tiene la razón y no al brazo a torcer pero al final termino explotando entonces quedo como la loca sé que no está bien pero como canalizo el hecho de poder no explotar cuando las cosas son bueno voy a leerlo así estúpidas verdad así como si es que hay gente hay gente mira voy a poner un ejemplo un día de estos verdad yo con todas las sutiles al final dije no es mi tema ahí listo pero alguien me decía esto de las vacunas es un mecanismo de control de los gobiernos y entonces yo ya se me iba a salir el foa verdad pero sí conecté porque es que si la irracionalidad se espera entonces que nos están metiendo un chip en el líquido y ahora hay un satélite que nos tiene monitoreados para eso ya nos tienen monitoreados con los teléfonos de hace tiempo pero a ver qué difícil verdad Silvia y Gil yo me pongo en los zapatos de esta amiga no está bien la reacción pero sí no es fácil lidiar con esto sí claro Rafa pero vamos a ver nosotros también podemos decidir cuáles guerras pelear y cuáles batallas en cuáles batallas entrar verdad porque si no vamos a andar tirando la pólvora cada 10 minutos por cualquier cosa verdad entonces yo sí creo que nuestra energía nuestras emociones merecen mucho respeto y son propias son de nosotros las controlamos nosotros y no nadie más tratar de de verdad identificar bueno esta pelea así como viéndola desde afuera como si yo en ese momento no pertenezco a esa conversación viéndola por encima merece que yo caiga ahí a ese punto de verdad merece que yo llegue ahí no no lo merece y mejor me salgo y mejor digo aquí es camino y no voy a gastar mi energía en esta situación verdad porque vamos a entonces entrar con una persona en un dime que te diré que no que no va a entrar en razón y para mí eso es perder el tiempo verdad ya si son temas fundamentales que si son luchas que hay que asumir porque tienen que ver con crianza de los hijos manejo de finanzas o temas del hogar y del todo no hay humildad en la otra persona en ceder pues estamos hablando tal vez de un problema más grande y se vale de enojo lo primero es eso claro que uno se enoja cuando hay algo irracional lo que podríamos mejorar es en esa reacción tal vez ya lo que toca no es hacer un pleito y tratar mal a mi pareja de pronto es decidir si hay que seguir ahí o si hay que buscar ayuda como pareja para que no sea el enojo simplemente sino que el enojo me lleve no a gritarle sino a buscar una acción y una solución diferente el otro día el otro día escuchaba una conversación de la que intentaron hacerme parte cuando decían que barbaridad que Keylor Navas no quiera jugar con la selección ¿verdad? y que invente que está lesionado el hombro entonces la otra persona decía bueno pero es que su futuro y su carrera está en España a ver vos siempre ¿y vos qué pensás? es que a mí la verdad lo que le pase a Keylor no me pela porque yo todos los días tengo que levantarme a trabajar igual ¿verdad? o sea o sea ¿cuán importante? sí ¿cuán importante puede ser ese tema? y me gusta la diferencia que estás haciendo si es un tema trascendental que toca mis finanzas nuestro estilo de vida nuestros valores es decir que que sacuda el árbol pues podemos dar una lucha asertiva y si no ay sí sí pobrecito Keylor ¿verdad? ¿cómo sufre? ¿verdad? no podemos entrar en esa lógica no definitivamente porque nos vamos a desgastar ¿verdad? y vamos a ver y es que ser responsables afectivamente no significa que de repente vamos a ser un ser iluminado ¿verdad? y que no vamos a caer en la tentación de un problema o de un conflicto pues por supuesto que somos seres humanos que tenemos emociones y como tal las debemos aceptar lo importante aquí es desde la responsabilidad afectiva aceptar que que mis acciones tienen consecuencias sobre los demás tratar de hacer un vínculo saludable y sano si es que la otra persona me lo permite y si no me lo permite pues entonces ese es un punto que hay que trabajar ¿verdad? sí y pienso por ejemplo que vamos a entrar en una etapa en Costa Rica muy interesante yo estamos que digamos que a partir de agosto no sé las contiendas políticas y por qué vamos a votar y cuántos cuántos de esos ármense de paciencia sí cuántos cuántos de esos temas ¿verdad? generan roncha a nivel familiar claro sí a mí un día de estos por cierto me trató un señor de meter como dice Rafa en una conversación de estas políticas pero yo sí es cierto que ahí me voy por la tangente porque no no es un punto que yo peleé ¿verdad? entonces le cambié el tema y empecé a hablar del clima y de otras cosas y bueno al final me dejó en mi destino y yo muy feliz y no entramos en esas en esas conversaciones que suelen ser desgastantes ¿verdad? un elemento que creo que importantísimo en esto de responsabilidad afectiva es identificar mi termómetro diario cómo amaneció y cómo me siento hoy y por qué me siento así antes de abrir la boca si yo creo que es eso para tener responsabilidad afectiva hay que tener autoconocimiento si yo sé que que me gusta discutir digo con respeto no pelear sino discutir de un tema sé que eso no me enoja sé que no me riega las bilis y no llego amargado al destino y de pronto converso de política con el muchacho pero si yo sé que es algo que me molesta o que me incomoda entonces no converso y cambio el tema es desde el autoconocimiento que yo me pongo límites y por eso una vez más no puedo limitar a los demás me pongo límites a mí mismo a mí misma para desde el autoconocimiento saber cuál lucha todo y cuál lucha no ni me meto ahí sí hay hay una persona acá que nos consulta en periodo que también dice sí verdad pero cuando uno tiene una lucha y la contraparte no contribuye a veces es difícil pensemos por ejemplo en batallas legales a nivel de derecho de familia donde perdemos de vista que al final lo que toca es si nos vamos a ir es para estar bien pero nos enfrascamos en tremendos jaleos ¿qué hace uno ahí? prudencia consejo legal no moverse desde las emociones y entender que no importa cuál sea el escenario al final se va a resolver y lo va a resolver un juez ahora mientras tanto uno se enoja sufre llora y eso es parte de pero también hay que darle salida a las emociones pero en el ambiente que yo pueda liberar esas emociones claro es un proceso de duelo también que se atraviesa verdad entonces en medio de tanto problema también tengo mi dolor también tengo mis emociones las cuales hay que aceptar vivirlas pero saber canalizarlas buscar cómo sacarlas de manera productiva verdad y que no dejármelas adentro que sea un veneno diario que me estoy tomando que nadie más siente si no solo yo verdad yo creo que bueno de nuevo el maestro de los maestros Jesús lo dijo así muy simple cuando se enoje no peque o sea él está partiendo de que nos vamos a enojar porque es una emoción que Dios puso en nosotros lo que está diciendo es cuando esté enojado entonces no caiga en la agresión o en la violencia pero sí póngase el límite necesario para que usted no se dañe no reciba una agresión de otra persona entonces sí se va a enojarse pero la sabiduría está en cómo lo manejo y el manejo no es cómo cambia al otro es qué puedo hacer yo por mi bienestar por más compleja que sea la lucha verdad hay una hay una canción de X Factor creo que es el británico que anda dando vueltas que es original de una chica que tiene cáncer y una de las frases de su canción es hermosísima no puedes esperar a que deje de ser difícil para poder ser feliz para poder ser feliz me encanta Silvia tenemos que aterrizar tu mensaje final y luego Gil bueno definitivamente los insto a tener responsabilidad afectiva a darse cuenta que las acciones que ustedes hacen tienen efecto sobre los demás tratar de vivir de una manera lo más saludable que se pueda sin andarse llevando por ahí las personas como dicen entre las patas ¿verdad Gil? de acuerdo y yo creo que para poder tener responsabilidad afectiva en las relaciones con otras personas empecemos y debemos empezar por una responsabilidad afectiva con nosotros mismos y eso significa entender que la felicidad que la paz y la tranquilidad no está afuera y no está en lo que los demás hagan sino en cómo yo me gestiono en medio de la sociedad ustedes pueden localizar a Gilber Carazo en el 7019-3996 y a la doctora Silvia Cruz en el 8822-6607 ¿verdad? las redes de Silvia son muy sencillas doctora.drea.silviacruz en Instagram y en Facebook y doctora.silviacruz.com doctora.silviacruz.com slash ok y las redes de Gilber es Gilber Carazo psicología sí un guión en medio nada más Gilber Carazo guión psicología y a todos ustedes muchísimas gracias por haber compartido con nosotros llegó el momento de despedirnos de darte las gracias por ser parte de esta historia sin límites es un programa pensado para hablar de esto para hablar de salud mental hablar de salud emocional y algo muy importante al final tenemos una humanidad que debe ser cuestionada ¿verdad? analizada y vivida hacia la libertad emocional que nos permita ser auténticamente felices yo los invito a que me sigan en mis redes en Facebook doctor Rafael Ramos en Instagram doctorrafalramosa rafaelramoscr.com y que pases por librería internacional y busques el ascenso simplifícate al diablo con el amor y la coautoría no me jodas y por supuesto también los invito a que se queden con nosotros porque vamos a la sección Vuela Alto con Polet Villafranca y cerramos con esta pregunta a propósito de nuestro tema ¿sos una persona feliz? es algo que nos tenemos que responder todos los días nos vemos pronto un gran abrazo hola ¿cómo están? les saluda Polet Villafranca y hoy queremos plantearte una pregunta ¿sos feliz? es esa eterna búsqueda ¿verdad? que a todos nos ha pasado de buscar eternamente nuestra felicidad y la felicidad la verdad es que no está en ese trabajo en esa pareja en esas cosas materiales la felicidad está lista para que la tomemos aquí y ahora en el momento que vos dependas de algo externo para tu felicidad definitivamente sos esclavo de algo que probablemente no te va a ayudar a avanzar hoy te proponemos que encontres tu propia felicidad independientemente de las circunstancias porque todo pasa y el momento presente es lo que tenemos acá nos vemos sin límites porque tu vida es hoy con el doctor Rafael Ramos con el doctor